Y avanza la caravana migrante por Oaxaca. Esta mañana llegó al municipio de Palomares, donde fueron atendidos en un consultorio móvil tras caminar más de 420 kilómetros. De acuerdo con Protección Civil, el número de integrantes se ha reducido a 800. A muchos les gana el cansancio o deciden regularizar su situación en nuestro país. Ahora, ahora se dirigirán hacia Veracruz.